...entonces que ha dispuesto la comuna de Renca para todos los niños. Gracias Marcelo por este informe. Buenas tardes. Vamos a la música porque el cantante español Alejandro Sanz agregó una nueva presentación en nuestro país fijada para el viernes 15 de marzo en Movistar Arena. La fecha se suma también al concierto del 13 del mismo mes. Luego de su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2011, Alejandro Sanz concentró toda su creatividad para dar vida a su nuevo disco. La música No Se Toca ha lanzado en septiembre del año pasado y que al poco tiempo se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la temporada. Soy Alejandro Sanz y les quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte y muy cordial. Con su nuevo material comenzó su gira en octubre de 2012 en México a Tablero Vuelto. Para nuestro país acaba de sumar una nueva fecha para el viernes 15 de marzo luego de agotar las entradas para el primer concierto fijado para el 13 del mismo mes en Movistar Arena. El show pondrá en un escenario tridimensional a 10 músicos, iluminación y sonido de última generación para presentar oficialmente La Música No Se Toca y los hits de su carrera agrupados en 14 álbumes. Las entradas para el nuevo concierto de Alejandro Sanz se podrán adquirir desde este viernes 18 de enero en Sistema Feria Ticket. ¡Gracias! ¡Gracias!